¡Abre la puerta ligero que te la voy a tumbar! ¡Abre la puerta ligero que te la voy a tumbar! ¡Me encanta! Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gerardo Nieto, Yeti Trieto, Miguel Ángel Cufos... Hoy estamos hablando de Caribe como nunca. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¡Qué lindo! ¡Felices! ¿Cuántos años hace? Treinta años. En realidad, para ser honestos, treinta y dos. Festejamos los treinta porque no hemos festejado los treinta. ¡Ah, muy bien! ¡Qué maravilla! Sí, nos pusimos las pilas a decir, ¡Oh, no puede ser que pasen treinta años que no hagamos nada! ¡Que ya venían rompeando! Como somos uno visionario, decimos, ¡vamos a la pandemia! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, en el 2020, después de marzo! ¡Es el año ideal! ¡Sí, ideal para festejar! Pero bueno, una Caribe que marcó época. Rompió con determinados estereotipos, largó determinados otros, que después fueron imitados por todos. Ahora, pero si no me equivoco, en los primeros años o el primer año, algo que nunca más he escuchado. ¿No sacaron dos discos en el mismo año? No, tres. ¿Tres discos en el mismo? Y llegamos a sacar hasta cuatro discos después. No, 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 pero eso nadie, nadie, yo no he sentido... No, y por eso el tema tenemos la voz, ¿no? ¡Ya te veo! Y, pará, y antes de que nos, porque después nos echan, no dijimos nada. Esto es el martes 8 de diciembre a las 21 horas en el Teatro de Verano. Teatro de Verano con las mismas condiciones... Y las entradas se pueden comprar en las redes. En Ávila. ¿Quedan? Hay que mantener la distancia, pero uno puede bailar en su lugar. No tengo ni idea. Te lo pido por Dios, sí, claro. Yo en mi lugar puedo bailar, no me puedo mover, pero puedo bailar. Yo creo que sí. Y en un lugar que entran casi cuatro mil personas, que vayan mil, va a tener espacio para bailar, van a estar separados, supongo. ¡Qué fuerte! Pero bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar? ¿Cuántos discos tienen? No, no saben, no tienen ni idea. Como veinticinco discos más, como veintiséis. ¿No puede ser un resumen de todos los discos? Que todos fueron un disco de oro, después fueron un doble disco de Platino, un doble disco de oro, no sé, yo perdí la cuenta, pero tenemos entre... A ver, yo tengo más de 90 temas grabados solo con Caribe, yo, y con lo que hice después de ser lista, pero con Caribe es 90 y es más o menos un tanto... No, 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 no. Entonces era difícil hacer la selección. ¿Cómo hicieron? No sé. Y bueno, hay unos clásicos que... No sé, Diego. Estamos en eso. Hay unos clásicos que no podemos, no pueden faltar, ¿está? Que, yo qué sé, por ejemplo, Amores como Nuestro, de él, Polvo de Estrellas, la cita, hay temas que es mujer de la vida hay temas que siempre tienen que estar porque tienen que estar y aunque no quiéramos nosotros esto nos pasó durante mucho tiempo vamos a cambiar, no, queremos esto bueno, van a estar todos esos temas que la gente quiere y más, van a haber sorpresas de temas que quedaron un poco tapados unos por otros hay una cantidad de temas que son buenísimas invitados va a haber que no se puede decir van a haber momentos muy emotivos recuerdos 30 años me imagino yo no les voy a contar que me cuenten estamos al mediodía de la tarde no, pero cual que en ellos no, pero a ver fue un grupo nosotros estuvimos juntos Artiga con lo más lindo que pudimos no, pero a ver en su momento cuando surge yo voy a ser exagerado pero eran unos rolling o sea sí, sí, sí un exagerado pero crearon un fanatismo en la gente hablando de la venta de discos por ejemplo por decirte algo había gente que hoy en día la gente no cree que pasara que pasa o sea que pasó eso a ver te voy a contar nosotros éramos discos de oro antes de salir donde grabábamos la muchacha que hacía la contabilidad de los pedidos decía muchachos no habíamos terminado un disco estaban por terminarse en esa semana y decía muchachos ya son discos de oro más 5 mil pedidos ya se ha pasado y claro y éramos discos de oro por los pedidos antes de salir ya eran discos de oro cariño eso tampoco lo había sentido ningún grupo claro pero muchos piensan que es mentira eso que fue un invento nuestro que era parte del marketing yo creo no, era verdad a ver había lugares que no podían bajarse que no podían salir que no podían bajarse la camioneta a ver nuestro manager hoy en día que nos representa y nos vende he trabajado una disquera y él él confirma eso porque tiene otros grupos también y él les confirma oh mirá que es verdad porque no le cree yo he trabajado una disquera y un día por ejemplo la disquera que trabajaba le dijo compra toda la partida que vas a ver que te llenaba de plata y lo dejaba todo sin disco vos te parece hacer lo que hizo y lo hizo y le dieron 500 dólares de propiedad al tipo porque al final después lo echaron porque le dijeron otra vuelta y no compró y después lo echaron no, pero realmente había veces que se les complicaba para salir por la fan era complicado y que tenían además en la noche de repente ¿cuántos shows? echamos a hacer 26 ¿28 o no? teníamos 28 hicimos 27 en el 27 fue el Eucar Español ¿y qué pasó? no, el 28 era Barro Blanco kilómetro o 24 hicimos Eduardo llamada y sería que no fue estamos muertos y llamó por celular en el año 90 no, no, no teléfono de línea no, no, pero no debo decir paloma mensajera pero teléfono no, no fuimos no fuimos porque estábamos tuvimos que ir hasta con seguridad arriba del micro porque trasladarnos desde la puerta de un lugar al escenario ya no podían bueno los artistas uruguayos no muchos han vivido eso ¿me explico? si, no, no fue, fue nosotros estamos la verdad muy agradecidos hablando en serio muy agradecidos increíble seguimos algo increíble hoy en retrospectiva que somos veteranos claro ellos son más ya seguir vigente viste está buenísimo pero seguir vivo ya está buenísimo y siguen pasando cosas por ejemplo la otra vez hoy con las redes llega todo más rápido fuimos a sacar una foto de la Plaza Independencia y eran dos gurises con un disco disco de pasta de pasta si nosotros somos coleccionistas no, no pero uno tenía 15 años el otro 14 claro el de 14 tenía cassette cassette todos los cassette tenía la colección grave wow millón adolescente o sea si, si, si no, impresionante la verdad que fue en un programa de radio porque yo estoy hoy en día es este conductor de radio el comunicador yo soy comunicador el comunicador por eso por eso la voz claro y estábamos en el programa de radio de él y salimos y había unos muchachos que nos trajeron una copa que ya habían hecho una copa sabíamos que íbamos a la radio ese día una copa con cada nombre de cada uno de nosotros generan cosas Caribe hoy en día que son que es un griego tenían varios juegos de vestuario ¿no? no, no la catanga que quedaba entonces después de 28 shows en un minas semanas ah, sí trabajé ahí después trabajé ahí pero, verdad estaba dorado había que lavarlo y plancharlo nosotros yo planchaba luego era una nena planchando yo planchaba fenómeno bueno, aprendiste por lo menos que impresionante que impresionante ¿cuál fue el espectáculo así más multitudinario que tuvo Caribe en la primera época ahora o cuando fue el más grande yo creo que tuvimos uno en el Prado en el año 91 pero el otro día lo dijeron del teatro ¿te acordás que yo me he olvidado? el del estadio Fútbol ¿dónde fue? que metimos 8000 personas pero no, pero eso no es nada también tuvimos cuenta cuando yo me acuerdo me acuerdo una vez que tocamos una plaza que había 45.000 personas ¡No! que era una plaza llena y toda la calle y todo es increíble supongo que no lo puedo creer me explico y conocerlos a ustedes tampoco lo puedo creer pero hoy por hoy cualquier fiesta cualquier cumpleaños de 15 cualquier va a poner en algún momento tema algún tema claro porque es así hicieron clásicos claro por eso más allá de la edad que bueno pero en la corta edad que tienen hicieron un montón de cosas que no existen no, por eso viste que somos una agradecida de seguir vigente todavía y que la gente escuche temas nuestros todavía yo la verdad que si me hubiese contado algo mágico me hubiese contado esto antes no te decía que no lo puedo creer todavía ahora viste hablando así me voy recordando de cosas por ejemplo Rivero era nuestro director artístico y él era era un un tipo que tenía una noción de marketing estaba adelantado a suerte tanto así que en el año 90 o 91 no me acuerdo qué año fue realmente cuál el siglo pasado sé que sacamos un disco que se llamó Generación de 2001 entonces Generación de 2001 dio tal título a nosotros porque faltaba y claro y nosotros pensábamos en aquel tiempo empezamos a analizar con el 2001 no lo estamos tocando más y somos unos veteranos de mierda pensábamos nosotros yo voy a tener treinta y pico de años soy un viejo soy un viejo y cómo uno va cambiando su veterano cambia la perspectiva absolutamente y ya tenemos 38 es verdad y las coreografías ¿cómo las hacían? ¿qué las hacían? ¿se las marcaban? ¿la desimprovisaban? no, en principio acá ¿no? alguna ahí en principio después nos fuimos ya más profesional bueno vamos a tener que llamar a alguno porque ya no superaba y te llamaron que tapó el agua en un momento que divertido señores y señores si ustedes quieren volver a ver a Caribe Concal les quedan muy poquitas entradas para el teatro de verano martes 8 martes 8 21 horas también 21 empiezan sí entonces va a ser un poco antes porque nos olvidan que tenemos todo un protocolo que no es lo mismo que antes que abrían la puerta y entramos todos corriendo exactamente no, así que si quieren ir un poquito antes mejor porque a las 21 va a empezar como corresponde 30 años 32 de Caribe Concal muchas gracias no, gracias a ustedes te esperamos te esperamos prometo que les vamos a convidar después en la tanda con el pancito de Jesús que bueno igual yo trajo una vianda también por si no está pronto y los invita a que pasemos un instante para la cocina que es lo que está haciendo que es lo que estoy haciendo bueno sellé un sellé un cerdito vuelta y vuelta a la plancha y por aquí me piqué una cebollita morrón rojo morrón verde las estoy dorando a la ollita mágica y la idea es esto lo voy a agregar acá con vinito blanco y jugo naranja y por acá tengo un brócoli para hacer un cuarecito a la vuelta de la tanda te cuento como sigue como si no harás un paso al fuego si no encontrarás mi cuerpo como lo haces conmigo la mitad del silencio pero nunca se lo digas te encadenará en su lecho